Me gustaría verte encima de mi, no quiero sacarme por encima de ti Sienterme hermosa, dejate llevar por mi Me gustaría verte encima de mi, es que me tienes delgando por ti Me siento hermosa, dejate llevar por mi En mi cama siéntate, relájate, piense en mi alma de tu debilidad Piense y suéltate, revelate, piense en mi alma de tu debilidad En mi cama siéntate, relájate, piense en mi alma de tu debilidad Piense y suéltate, revelate, piense en mi alma de tu debilidad Revuélvete que son las doce Llegó el mar de doce Que comience el roce Que tú me pongas contenta atrevida entonces A mí me gusta darte un diferente doce Contra las manos si quieres trazamos y vamos No lo pienses mucho dale que ya aquí nos vamos Entramos a lo oscuro de mi cuarto ya seteado Y tú encima de mí yo en los oídos diciéndote Quiero más siéntate, relájate Y no sé que no hay tu debilidad Y no suéltate, revelate Y no sé que no hay tu debilidad Y en mi cama siéntate, relájate Y no sé que no hay tu debilidad Y no sé que no hay tu debilidad Y no sé que no hay tu debilidad Y si tú quieres dámelo como tú decidas Quiero que haya piña ropa lo que tú pidas Y si tú quieres yo te doy con lo que te fijas Y dale ponte una atrevida que hay pa' ti pa' tu salida Y si tú quieres dame lo que tú sientes Y dale ponte una atrevida Que vea el paisaje, monta el albino A busca el corillaje que hay pa' ti pa' tu salida El paisaje es un buen motor, la siga mientras mira Dejemos, se preocupen, te aguarde, pon el beat Vámonos con mi suite, que todo no tiene fin Y si la nota explota, seguimos en el rolin' pin Ponte una atrevida pa' que vea Así es que me gusten las mujeres que soltean Que te pongas caliente pa' mi pa' que me dientes Y yo envuelto en el rolin' pin Y yo envuelto en la nota red, pegaste el diente Dejemos, suélta' en el rolin' pin Suéltate, rebelate Tu salida es tu debilidad Y en mi cama, siéntate, relájate Y sin suéltate, rebelate Y si suéltate, rebelate No sé ni más, tu debilidad Yo, traímosle el pelo lo que Trae ni la otra, papi Yo no va, hello Guardé, The Beatmaker Papi, esto es otra más Desde la isla del entretenimiento Guardé, balance este tema, pa' Gracias por ver el video